Hola amigos, aquí estamos un día más de suerte en Marky y hoy vamos a continuar nuestra aventura en Dragon Questance, que es un pasado perdido, edición definitiva S, ¿vale? Y hoy vamos a hacer una misión de conseguir un montón de siguientes de fuerza para romper a nuestros amigos, tanto a Eric como a, por ejemplo, Rob, que puede llevar garras, como Servando, como a Verónica, como a Jade, como a lo que queráis, pero a nuestros amigos que hacen dealers, que son dealers de daño físico. ¿Cómo? Vale, lo importante, en el último capítulo hemos conseguido el último objeto, ¿de acuerdo? Que se llama Uniforme de la Academia, ¿vale? Este objeto se puede equipar tanto a Serena como a Verónica, que ya lo tiene, ¿vale? Como a Jade, que ya lo tiene. La historia es, con estos objetos, ¿vale? Podemos ir a A, 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 Formación, ¿vale? Y pondremos tanto a Jade, como a Verónica, como a Serena en nuestro equipo para tener muchos drops de objetos. Los drops, desde el final de la batalla, hay muchas más posibilidades de que os suelten objetos raros o objetos normales, pero nosotros vamos a buscar objetos raros de algunos enemigos, ¿vale? Antes que nada, como veis, tengo a Eric, a Jade y a Sword en estado de inspiración. Verónica, no hace falta, no os preocupéis. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Lo que vamos a hacer con estos tres personajes es hacer una inspiración que se llama Aleluya con estos enemigos, ¿vale? Necesitamos por lo menos tres bichos de estos, ¿vale? Para conseguir tres de los objetos que van a soltar sí o sí. De todas maneras, tenéis que ver a ver si hay suerte y estos enemigos aparecen siete o ocho enemigos o algo así, o cuatro o cinco, o cuanto más mejor. Yo os recomiendo que le deis con la ballesta a este y mientras os mira a este, vayáis a por él a ver si hay más posibilidades de que hayan más conejos, ¿vale? Pero como digo, tres están bastante bien. Haciendo esto, podemos hacer un poder de inspiración que se llama Aleluya, ¿de acuerdo? Que otorga un montón de monedas, de oro, experiencias raudales y todo tipo de objetos increíbles. ¿Qué pasa? Que tenemos que matar los corniliebres lo antes posible porque si no, se pirarán, ¿vale? Y esa es la putada más gorda que puede pasar. Por lo tanto, tenemos que hacer Aleluya enseguida y conservando, matar lo antes posible a estos enemigos antes de que se vayan. Porque nosotros, al nivel 30, realmente estos enemigos ya pueden irse. Vale, como digo, hay una oportunidad, hay una posibilidad de X, ¿vale? De que toque también. Por lo tanto, bien, perfecto. Por lo tanto, yo os recomiendo guardar un poco antes, ¿vale? Vamos a ver si podemos ya matar directamente conservando. Vamos a hacer multi embestidas a las corniliebres que son los enemigos que deseamos matar, ¿vale? Taja de mortal. Ah, perfecto. Y bueno, con piedra y el oro vamos a matarlos a todos. Y ahora nos soltarán bastantes objetos, ¿vale? Bastante experiencia, como veis, a los miembros débiles. Bastantes objetos y tres objetos diferentes. Uno que es una cola de conejo y dos colas de conejo. Por desgracia no nos pueden soltar más de tres cofres. Pero bueno, no pasa nada. Las colas de conejo son objetos, ¿vale? Que posibilitan, tienen la posibilidad algo mayor de encontrar monstruos que dejan objetos, ¿vale? Por lo tanto, si lo ponemos, ¿de acuerdo? Nos lo vamos a poner juntamente a cualquiera de nuestros amigos, ¿vale? Además, aumentar un poco la agilidad que nos va a venir bastante bien para matar antes a estos enemigos. Esto se puede hacer muchísimo más rápido, con aleluyas, como habéis visto. Pero, pero, si ya tenéis tanto los tres, las tres armaduras de la academia, ¿vale? Que podemos ponerlos otra vez, aquí. Para aumentar también el drop, más los objetos de cola de conejo. Creo que haciendo, ya haciendo batallas normales contra otra vez estos conejos. Podéis obtener a los objetos deseados ya, sin tener que utilizar o estar inspirados todo el rato, ¿vale? Vamos a ver si con una batalla normal podemos conseguir los objetos deseados. Pero bueno, vuelvo a decir que son drops bajos, por desgracia. ¡Uh! Y nada, es bastante, es bastante fácil que os dos suelten, no os preocupéis. Vamos a ver, no ha habido suerte. Entonces, de todas maneras, si no hay suerte, pues a parar el vídeo, ¿vale? Parar el vídeo y haré otra vez, aleluya, o un par de veces más para conseguir, tenemos que conseguir a 8. 8 de estas, ¿vale? 8 de estas que son para los 8 objetos de cada personaje, ¿vale? Es imprescindible que sea eso así. Vale, perfecto, a ver si hay suerte. No hay suerte, vale. Pues entonces lo que voy a hacer va a ser pausar el vídeo y voy a conseguir hacer aleluya con más de estos enemigos, ¿de acuerdo? Venga, perfecto, amigos, pues lo que tenemos que hacer es encontrar colas de conejo, 8, ¿vale? Tenemos que repetir a la inspiración o a partir de cierto punto habrá muchos drops de conseguir los uniformes y las colas de conejo. 8 colas de conejo y 3 uniformes. Esos son 11% en total más de drop. ¿Qué vamos a hacer con ese 11% más de drop? Vamos a dirigirnos a esta isla que está al sur del mapamunti, ¿vale? Vamos a bajar aquí y aquí encontraremos maceros, ¿de acuerdo? Que aparecerán en 5 grupos o en 6 grupos, o sea que es una completa locura. ¿Qué pasará? Entonces, yo recomiendo que tengáis un montón de oro, ¿vale? Yo tengo 40.000, debería tener un poco más, para hacer esto muchísimo más rápido. ¿Por qué digo esto? Porque los maceros tienen muchísima vida, pero tenemos que encontrar... Creo que los dos valen, todos estos valen, pero estos creo que son bastante más poderosos. Como veis, son 4 maceros, ¿vale? Suelen aparecer de más en más y estos enemigos, entonces, tenemos la probabilidad, ¿de acuerdo? Para hacer cierre del oro y matarlos enseguida, para agilizar muchísimo este proceso de que al final de cada batalla suelten objetos. ¿Veis? Aquí está nuestra primera semilla, ¿vale? Tenemos que repetir esto muchísimas veces. Yo creo que podréis llegar a sacar, si tenéis mucho dinero y todo esto, entre 50, 60, 60, en cada hora. 50, 60, yo creo que más. Mira, aquí son de 5, perfecto. Con Rob somos bastante rápidos, porque le hemos equipado objetos para que tengan muchísima más rapidez. Y eso, tenemos que esperar. Y lo normal es que nos suelten ramas, por desgracia, pero hay una posibilidad muy alta, ¿de acuerdo? De que nos suelten... Voy a defender hasta que le toque a Rob. De que nos suelte el objeto bueno, que es la simiente, ¿vale? Y como digo, yo creo que esto, como veis, es la oportunidad más... Lo más rápido que se puede hacer, ¿vale? Vale. Vamos a ver esa de suerte. Me suelta por lo menos uno o dos más. Demasiado aturdidos. Estos son súper débiles, entonces. Son de nivel 1. Madre de Dios. Vale. O realmente, con un piro a estos es más que suficiente, pero bueno. Ahora que estamos. Vamos a ver. Sueltan más objetos. Vale. Al parecer, solo los sueltan los que tienen la melena esta. A ver si puedo encontrar alguno más. Si no aparecen más, lo que tenéis que hacer es luchar contra un gran Dullón y aparecerán más de estos enemigos. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué dan estos. Vamos a hacer explosión. Y como estos enemigos tienen demasiada vida, pues realmente vamos a intentar matarlos lo antes posible. A ver si podemos hacer críticos o algo. Perfecto. Como digo, por desgracia, tienen muchísima vida estos enemigos. Bueno, vamos a hacer una fiebre más del oro para matarlos a todos. Eso es. No sé exactamente si estos dan también algún objeto importante. Pero bueno, lo importante son estos de aquí. Que no se os descanse. ¿Vale? Muy bien. Son maceros. Vale. Perfecto. Vamos a ver si podemos hacerlo rápido. Fiebre del oro. No hace falta hacer fiebre del oro cuando se os acaba el dinero. Pues realmente hacéis mágicas o algo así. ¿Veis? Otra, otra y otra. Tres en una. Como veis, llevamos cuatro. Vale. Hemos matado mil monstruos y los que quedan por matar realmente. Así que si hacéis esto vais a reventaros, a matar maceros realmente. Como veis, es súper rápido si tenemos lo observando. Oh, simplemente uno. A la suerte. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Debe estar por aquí. Mira, ahí hay otro. Han crecido los pequeñitos. Perfecto. Majeros. Los pequeños no valen para nada. Me he dado cuenta. Creía que sí que valían, pero no, no, no. Son de demasiado bajo nivel. Vale. Sí, rápidamente. Mira, una más. Ya tenemos cinco. Aquí más. Pues todo el rato lo mismo, chicos. Aparecen de cinco en cinco, de cuatro en cuatro. Son súper fáciles de matar, como veis. Si tenéis pasta son aún más fáciles. Hemos gastado diez mil monedas, eso sí. Pero bueno, podéis vender todo y sacar bastante pasta. Hacerlo lo más rápido posible. Una más. Y como veis, es que es rapidísimo. Y podéis romperos en cuestión de segundos, ¿vale? En cuestión de segundos, realmente. Y además es que es súper, súper ágil. Vamos. Vale. Por desgracia, no nos ha dado nada. Vale. Vamos a espantar estos. Vamos a ver si podemos espantarlos. Para que arriba salgan algunos. Estos enemigos son los que no nos valen para nada. Y, y, y... Ahí. Cuando espantamos, aparecen algunos enemigos debajo. Hacen respawn los de arriba. Entonces, ya sabéis exactamente cómo funciona la historia. Unos menos. Y, una más. Estoy empezando a perder el sentido de cuántas llevo en cuantos instantes. Podéis hacer aleluya para que os saquen sí o sí. Pero es, creo que es una, es una pedazo de pérdida de tiempo. Realmente. Porque esto ya es bastante útil en sí. Como para hacer cualquier otra gilipollez. Realmente. Vale. Ahora vamos otra vez aquí. Si os dejan de aparecer. Simplemente alejaros un poco. Y reaparecen. ¿Vale? Así de fácil. Vamos poco a poco. Vale. Como tenemos un montón de agilidad. Gracias a las... A los objetos. Que os he dicho. La verdad es que es muy, muy fácil. Un momento más. Si tenéis suerte. Os tocarán muchas seguidas. Ahora. Y esto es bastante más rápido que... Que el truco que os enseñé al principio del juego. Pero claro. Aquí necesitas... Una más. Aquí necesitas estar más atento y todo esto. Y tenéis... Es bastante más después del juego, por supuesto. Bien. ¿Serio? Bueno. Simplemente es eso. Ya os he dicho cómo realizarlo. Es un... Es un truco bastante facilito. Venga. Véguete. Mírame y tiembla con el poder del luminario. Vale. Pues... Otra vez para arriba. Vamos a ver si podemos conseguir un par o tres más. Toma. Lil Maceros. Joder. Cómo se ha enchufado. Vale. Yo creo que ya. Realmente. Joder. Eso sí. Derramas. Vamos a... A acabar. Vamos. A tope. Una pena que salga un grupo mixto de mierda. All right. Otra más. Perfecto. Pues ya está, chicos. Este es el truco. Hemos conseguido. ¿Cuántas? Dos objetos. Diez. Diez simientes en siete minutos. Pues eso. 70, 80. Y si tenéis un poco más de suerte, hasta 100 simientes a la hora. Seguramente. Y más si tenéis la habilidad. Recordad que la habilidad es Servando. Y más si tenéis dinero, por supuesto. Si tenéis oro. Vale. La habilidad de Servando es esta. Fiebre del oro. Se consigue aquí. Por si queréis la habilidad. Y nada. Eso es simplemente un pequeño truco. Espero que os haya gustado. La like. Favoritos. Suscribiros. Y en siguientes capítulos continuaremos esta maravillosa aventura. Hasta luego.